No nace un Fidel todos los días. Hay que mantener las enseñanzas estructurales de lo que dice Fidel. Es decir, en un contexto diferente, con realidades diferentes, bueno, cuáles son las enseñanzas que podemos sacar de lo que hace Fidel. Yo creo que desde ese punto de vista, las enseñanzas de Fidel son inagotables, son imperecederas. Fidel.